En información internacional, Taiwán se mantiene desafiante ante las amenazas militares chinas tras la visita de Nancy Pelosi a la isla. Taiwán se mantiene desafiante luego de la visita de Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos culminó un viaje a la isla pese a las amenazas de Pekín, que la considera como parte de su territorio. Las autoridades taiwanesas indicaron que durante el día 27 aviones militares chinos habían incursionado en su zona de defensa aérea. Ante el aumento deliberado de las amenazas militares, Taiwán no retrocederá. Defenderemos firmemente la soberanía de nuestra nación y seguiremos manteniendo la línea de defensa de la democracia. También queremos cooperar y trabajar con todas las democracias del mundo para salvaguardar los valores de la democracia. China reiteró el miércoles su decisión de replicar con firmeza a lo que define como una violación de su soberanía. El Ministerio de Defensa del gigante asiático prometió acciones militares selectivas con una serie de maniobras militares en torno a la isla que empezarán el jueves, entre ellas el disparo de municiones reales de largo alcance en el estrecho de Taiwán, que separa la isla de China continental. En la lucha actual en torno a la visita de Pelosi a Taiwán, Estados Unidos es el provocador y China es la víctima. La provocación conjunta de Estados Unidos y Taiwán llegó primero. La justa defensa de China vino después. Antes de partir de Taiwán, Pelosi se reunió con disidentes chinos, entre ellos Huarca y Xi, uno de los líderes estudiantiles de las protestas prodemocráticas de la plaza Tiananmen en 1989, sangrientamente reprimidas. China y Taiwán están separadas de hecho desde 1949, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas quienes se refugiaron en la isla. Estados Unidos reconoció en 1979 al gobierno de Pekín como representante de China, aunque siguió dando respaldo militar a Taiwán. La reunificación de China es un objetivo prioritario para el presidente chino Xi Jinping, quien la semana pasada le dijo telefónicamente a su par estadounidense Joe Biden que evitara jugar con fuego. La ONU insta a los gobiernos a imponer mayores impuestos al sector energético. Naciones Unidas condena la actitud del sector energético e insta a todos los gobiernos a imponer impuestos a sus beneficios excesivos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado este miércoles de inmoral que las empresas petroleras y de gas estén registrando ganancias récord en un contexto actual marcado por la penuria energética y la guerra en Ucrania. Es inmoral que las compañías petroleras y de gas obtengan beneficios récord de esta crisis energética a costa de las personas y comunidades más pobres y con un coste enorme para el clima. Los beneficios combinados de las mayores empresas energéticas en el primer trimestre de este año se acercan a los 100.000 millones de dólares. Insto a todos los gobiernos a imponer cargas fiscales a estos beneficios excesivos y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles. Además de su firme declaración, el jefe de Naciones Unidas también ha presentado un informe este miércoles en el que hace un llamamiento al ahorro energético dirigido a todos los países, especialmente a los más desarrollados. Entre sequías, refugios, cortes nocturnos de agua y baja producción para ganaderos y agricultores, España y Europa sobrevive a una intensa ola de calor. El calor sofocante se instala de nuevo en Europa. En la capital francesa, la orilla del río Sena se ha convertido en el mejor refugio para soportar esta nueva ola de calor. Esta vez viene acompañada de una sequía preocupante. Las autoridades han pedido que se modere el consumo de agua. Las consecuencias de la escasez de lluvias son visibles en el río Garona, que se puede atravesar a pie a su paso por Toulouse. El presidente de la Asociación de Pescadores de Toulouse lamenta que el río haya retrocedido entre 50 y 70 metros, incluso 100 metros en algunos lugares, asegura. Esa es la naturaleza del nivel del agua. El río ha retrocedido y ha dejado paso a la marga que se ve hoy. En España, con los pantanos al 40% de su capacidad, también ha habido que restringir el consumo de agua en varios municipios con cortes de suministro nocturnos. Se han cerrado los grifos en playas y para el riego de jardines o el lavado de coches. Con unas peligrosas temperaturas que han disparado la mortalidad este verano, se han habilitado centros cívicos en los que refugiarse. Yo, para las personas mayores que tengan que venir aquí, lo veo perfecto. Cuando sales ahí, un horno. Ganaderos y agricultores ya están sufriendo las consecuencias del calor extremo. La producción láctea ha bajado por el estrés de los animales y cosechas como la de la aceituna están amenazadas con pérdidas del 75% de la producción para este año. Y hasta aquí la información más importante en el ámbito nacional e internacional. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Gracias y muy buenas noches.